Si estás buscando el mío, estás buscándome a mí Si estás buscando el mío, estás buscándome a mí Locos, tantos, que no tienen miedo Ojos, labios, juegan con el fuego No tienen nada, pero entregan todo Buscan, nadan, ríos en el lobo Si estás buscando el mío, estás buscándome a mí Buscando el mío, estás buscándome a mí Luchando el mío, estás buscándome a mí Ellas tocan donde más te duele Ellos dicen lo que no conviene Como niños para verlo eterno Vieron sombras que curan enfermos Si estás buscando el mío, estás buscándome a mí Luchando el mío, estás buscándome a mí Buscando como siempre el equilibrio en mi premio Sin encontrarme tan hebios, soberbios Se manejan de mala manera Ahí me planto con mi furia y mis críos Armando lío Navego en una América sobre una atmósfera que me asfixia Revolución de ángeles reclaban justicia Lo atima lo que ves Porquería que no da la esperanza Y esto va alza sin esperanza Se ancha el bandoneo al ataque ¡Alecante! 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 ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? ¡Alecante! 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 ¡Se apagará la lámpara de los impíos! ¡Se apagará la lámpara! Si estás buscando el río, estás buscándome a mí Estás buscando el río, estás buscando el río, estás buscando el río, estás buscando el río Si, recate